Abajo de esta cubierta hay una totalmente nueva versión extrema del hiperdeportivo de Rima que echemos de un vistazo. Me encanta revelar coches. Ahora, se llama el Nevera R y les voy a decir todo lo que tienen que conocer de él en este video. Soy Matt Watson y están viendo CarWow. Tiene un ala enorme. Yo estoy aquí con Frank Heil, así que tú eres el diseñador en jefe de Bukati Rimac, así que trabajas con productos Bukati y productos Rimac. Sí. Y no lo estoy pronunciando bien. Es Rimac, ¿verdad? Rimac, sí. Es la forma croata de pronunciar Rimac. Ok. Así que platícame de este coche porque lo veo y se ve que es un Nevera, pero se ve algo diferente. ¿Cuál fue la idea detrás de esto? Pues la R significa Radical, Rebelde, Relentless. Y ese es el valor que le hemos dado a este coche. El concepto es bastante directo, mejorar la potencia, reducir el peso, más aerodinámico, más agarre mecánico. Y también ese fue el lenguaje visual que queríamos con este coche. Así que este te mira agresivamente y tenemos una sola línea de lado a lado, una nariz filosa y ese suelo más aerodinámico enfrente, con ese splitter muy agresivo que forza más aire a través del radiador para balancear la carga aerodinámica de esa ala enorme que viste. Así que básicamente R dice Radical. Yo pensé que significaba Race. ¿Y por qué no fue Race? Normalmente es Race. Él ya viste nuestro coche, ¿no? Pero en nuestro caso el R de hecho vino de Remax. Ajá. Pero en nuestro caso es Radical, Rebelde, Relentless. Esos son nuestros valores. Si dice Radical, claro, con esos caballos de fuerza. Y con el modo Drift y esa vectorización de par totalmente digital. Es una máquina bastante radical. Pero las cosas que hacen, de verdad que se prestan a un poco más de carreras, ¿verdad? Así que hablas de aerodinámica. Carga aerodinámica, más potencia, menos peso y un manejo mejorado. Y en un momento vamos a hablar de la parte de ingeniería. Aquí enfrente. ¿Qué tan diferente es el coche normal? Porque todo esto se ve nuevo. Del pilar A para arriba, todo es de una sola pieza. Sí. Antes teníamos un parachoques y un capó. Ahora tenemos una sola abrazadera que nos permite quitarles las líneas de división. Así que lo hace verse muy limpio y liso. Y esas partes de carbono que sobresalen lo hace tener esta postura y presencia. ¿Y cómo abres el capó para ver el motor? ¿El motor enfrente? Estúpido. Aunque hay dos motores eléctricos enfrente. ¿Es uno para cada llanta o es dos en un solo eje? No, es un motor por rueda. Así que tienes control total para cada revolución de cada rueda. Eso lo hace muy emocionante de manejar. Y eso también permite que hagas esas locuras de Drift de reversa. Vueltas también. Vueltas también. Las ruedas externas de hecho giran más rápido. Y las ruedas internas se recuperan al mismo tiempo. Este splitter de aquí es nuevo, ¿verdad? Sí, así que el concepto es más carga aerodinámica. Así que como conseguimos más carga aerodinámica de atrás, eso es fácil. Enfrente trabajamos con el aire a través del radiador y saliendo de por aquí. Esta solapas se mueve en una configuración de alta carga aerodinámica. Y forzará el aire a través de ahí al radiador y fuera del capó. Además incrementamos el tamaño del splitter para carga aerodinámica de enfrente. Y le hicieron algo en las... Estas luces han sido rediseñadas. Sí, extendimos sus cejas, por así decirlo, para darle ese aspecto, esa mirada. Así que hicieron esto en la versión R. El nevera normal se sigue viendo igual. Es solo esta versión R que tiene esta nueva parte delantera. Así es. Es complementario al nevera. Ahora tenemos el nevera R. Ambos eran fabricados. Aunque este se ve mejor, ¿verdad? Así que... Vamos a comprar más este. Bueno, ya veremos. Bien. Supongo que es más caro, pero en un momento llegamos a eso. Entonces veamos el coche de perfil. ¿Aumentaron las entradas de aire aquí? Obviamente son reales. Hemos rediseñado la cortina de aire. Ajá. Un flujo de masa de aire más grande. Alimentamos aire a una zona de alta presión, a una zona de baja presión. Y también están estos recortes más grandes aquí a los lados para extraer más aire de las llantas traseras. Y para empujar el coche hacia abajo. Si no hiciéramos eso, el aire se acumularía en las ruedas delanteras y empujaría el coche hacia arriba. Hemos creado más carga al abrir los lados. Y también hemos cambiado el DLO. Así que la apertura de aquí, este gráfico alrededor de la ventana, como puedes ver, es más largo. Hay una nueva insignia nevera R ahí en la tapa de carga. A eso es a lo que te refieres, que se extiende aquí. Sí. Así que antes de que hablemos de cualquier color o temática, no hay que hablar de proporciones. Las proporciones tienen que estar correctas. Así que dividimos horizontalmente el coche, para que pareciera más largo y más bajo, a pesar de que es el mismo ancho. Así es como tiene ese aspecto más agresivo. Además, agregamos unos rines de 21 pulgadas atrás. Es de 21, antes era de 20 pulgadas ese rin. Sí. Un tamaño más grande ahora. Le da como ese impulso hacia adelante. Así que es más así. Ok. Y eso lo agrega al gráfico. Esa era más grande atrás. La rueda más grande, la nariz más baja. Le da ese impulso más hacia adelante. Así que esta área de cristal, de hecho, es la misma. Solo que lo hacen verse más largo al agregarle esta parte de aquí. Sí, gráficos diferentes. Así que, esencialmente lo que es, es solo una cortina de humo de diseñador esto, ¿verdad? Ah, bastardo. Vamos a ver. Es la primera vez que alguien, que ha entrevistado a alguien, me llama un b***hardo. Pero creo que eso, eso es lo correcto. Estás en lo cierto con eso. Esta parte, ¿esto es nuevo también? Porque la forma, lo reconozco del nebra normal. Pero esta entrada, ¿eres nueva o no? Lo que es nuevo son los principios, así que... Lo que tenemos ahora es un conducto que conecta a la admisión, a la salida en y adentro de la zona de baja presión, así que... Así que el aire sale de aquí. ¿Qué sale de aquí? Abajo del ala, sí. Ahí se crea carga aerodinámica de la parte de abajo del ala. Ajá. Es una baja presión, así que es como una chimenea. Estamos conectando una presión de ambiente normal a baja presión. Se lo lleva como una chimenea. Y le da más carga aerodinámica. Porque mucha gente piensa, o sea, yo pensaba esto, ¿ok? Que el ala, básicamente, tienes aire que pega y lo empujas hacia abajo. Pero no, eso funciona como el ala de un avión. Pero al revés, ¿verdad? Sí, así es. Y también tenemos una segunda ala, porque hay una segunda ala abajo del ala. Y también eso está completamente separado de la carrocería principal. Y usamos esta ala para atar aire a esta ala. Así que, ¿sabes? Cuando te metiste a diseño, empezó todo, o sea, todo esto es de carga aerodinámica, ¿verdad? Tienes un concepto aerodinámico que quieres lograr con este coche. Porque mucha gente le pondrá un ala a su coche. Porque te da un mejor manejo y te hace manejar más rápido. Y se olvidan de la carga aerodinámica de enfrente, porque... Si no vas a tener mucha carga de adelante y todo va a estar mal. O si no vas a tener mucho arrastre, ¿verdad? Porque eso no es parte del diseño. Así que esto, cuando te metiste a diseñar el coche, empezaste con un paquete aerodinámico antes de que lo dibujaras. Ok, así que todo viene en un solo coche, ¿verdad? No hacemos un coche para aerodinámica, uno para diseño y otro para ingeniería. El arte de todo esto es conjuntarlo todo en una sola pieza para que esto se vea adorable. Y así que tu corazón le diga a tu mente que gastes un par de millones en esto. Así que, Frank, el primer coche en el que trabajaste tú fue en un Bucati. Ahí trabajó por 16 años y diseñó el Supersport. Es cierto. Obviamente tu equipo diseñó el Turbillon, el Bucati más reciente. Nos divertimos mucho con él. Así que incluso con eso estás pensando más de que queremos que se vea bien, que la gente lo compre, pero también tiene que ser funcional al mismo tiempo. Y también está contando una historia, ¿no? Que diseñaríamos si no tuviéramos la historia de la aerodinámica. ¿Tendría todavía un ala? Tendría menos sazón. Pero no tendría sentido, así que la belleza es atar sentido a una cosa estética. Así es como es. Ok, pero ¿qué es primero, el diseño? ¿O qué es lo que es primero en tu mente? ¿Qué es lo que te lleva a eso? Es como una relación. Siempre hay alguien que dirige la relación. Bueno, está el estilo y después diseño. El estilo es que si tienes un paquete que ya estaba ahí y le pones una envoltura muy bonita y de alguna forma termina siendo lo que es, no va a resultar tan bueno como podría serlo si no hay una simbiosis con estas cosas. Así que diseño, estética, función, todas estas cosas no va a responder, ¿verdad? No. Bueno, lo dejamos ahí, ahí lo dejamos. Él piensa que el diseño dirige, pero bueno. Tienes un efecto de avión aquí, tienes tres montajes a la carrocería. Así que eso es inusual, normalmente no tienes el ala fija ahí, ¿verdad? Rematz es acerca del número 3, así que... Tres fases en los motores eléctricos. Ok. Hay tres indicadores del estado de carga. Hay tres radios a los rines. Hay tres pilares. Siempre se repite el número 3. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque motore eléctrico de tres fases. Esa es la analogía a lo eléctrico. Bien. Ok. Así que tiene una viga central. De hecho, esa estructura pasa a través de la carrocería. Ok, así que eso es diseño e estilo, porque entonces tienes una temática en donde no puedes quitar uno del otro. Bueno, ya me voy a callar de esto. Y me voy a ir de este lado para ver el coche. La parte de atrás se ve bastante diferente al nevera normal. En serio. ¿Es un nuevo lenguaje de diseño? Debo decirlo, ok. La primera vez que vi el nevera me encantó el diseño. No sabía exagerado, sabía deportivo, muy deseable. Pero este se ve más deseable, seguro. Es la forma que tiene, es más agresivo. Así que tu corazón no habla a tu mente. Sí. ¿Cómo compras este coche? O sea, si estuviera en el mercado buscándolo como esto, este seguro lo compraba. Entonces trabajo cumplido por nosotros. No son los que compraron un nevera, pero ya van a tener que comprar este. También. Así que la parte de atrás es algo completamente diferente, porque tenemos estas líneas que fluyen. Y se van hacia el medio. Y finalmente las partes del difusor también. Hay tres difusores. El del centro está pintado del color de la carrocería. Y los otros dos de carbón expuesto. Esta parte me recuerda como a lo que hace Ferrari con esta parte. Un poco la forma que tienes el difusor ahí. Después esto. El indifusor. No sé cómo se llama eso. El indifusor de eso. Pero no sé qué se ve bien en los Ferraris como incompleto. Este sí me gusta. Y voy a ver el difusor que tanto se va hacia adentro. No es esto. Esto estaba en el turbión. O sea, la forma que se va hasta adentro del coche, ¿verdad? Bueno, el del turbión es el difusor más largo, sí. Es un difusor de dos metros de largo. Y cortamos justo en medio de la arquitectura del coche. Así que en este que tiene, está basado en nevera, así que el difusor es de largo que tiene que ser. Con ese paquete de baterías en medio. Así que un paquete de baterías de 21 módulos, así que es una batería bastante sustancial. Y podemos dibujar el difusor justo al borde de las baterías. Pero es suficiente con esa ala y crea la suficiente carga aerodinámica para el R. Así que obviamente ya hablamos del diseño exterior del R. Y definitivamente sobresale, pero ¿quieres el interior o SAP como conductor? Ahí es donde vas a estar la mayor parte de tu tiempo. ¿Quieres que se parezca al exterior, así que revisamos adentro? Ok, Frank, así que adentro del nevera R. ¿Qué tiene de diferente comparado al nevera normal? Así que ahora traemos el color exterior al interior. Tienes la opción de no ponerle carbón expuesto, sino del color exterior. Este es el verde nebulosa. Ya sabes como el nevera es de una tormenta eléctrica, así que la temática de truenos y naturaleza y elementos le queda, así que lo llamamos verde nebulosa. Ok, así que ¿qué cambios? Esto es del mismo color que la carrocería. Y tiene muchísima alcantara. Hay mucha alcantara, pero lo hacemos por la reducción de peso. Es dos kilogramos más liviano que el interior de piel. Todo cuenta, ¿verdad? Y tienes ese paquete de batería muy grande. Aún así va a ser un coche pesado. En un momento hablamos de eso. Y también, seamos honestos, o sea, el alcantara en el volante se siente bien, ¿verdad? Esa sensación. Sí. Hace que tu coche se sienta más rápido inmediatamente solo al poner la alcantara. Otra cosa diferente aquí, de modos diferentes. Bueno, tiene sus modos drift. Obviamente cambia el ambiente del coche. Si vas a drift, por ejemplo, entonces todo cambia a amarillo. Y también las luces e indicadores de carga cambian a amarillo. Y la batería también se va a empezar a preparar. ¿Pero que no tenían modo drift? Sí, en el nevera normal. Sea bien el normal, pero esa es la locura de este auto eléctrico. Nos gusta decir que es el único auto eléctrico hecho por fanáticos de autos. Para fanáticos de autos. Así que tiene modo drift, pero los colores eran diferentes, o algo del nevera original, o eso es lo mismo. Sí, nos apegamos a los colores. Y pueden escuchar la batería, se está preacondicionando. Puedo escuchar los ventiladores, está preacondicionando la batería para que lo puedas lanzar así. Pero aquí no. Ok, no. Iría directo a la pared. Así que, de hecho, estamos en el nuevo Campus Rimac, en Croacia, cerca de Zagreb. Y es un edificio increíble. Yo siento que estoy en una película como de James Bond. Aquí es donde se lanzan los cohetes espaciales. El tamaño de este edificio es comparable al tamaño del centro de Dubrovnik. Es la ciudad costera. Sí, sí, sí. Al sur de Croacia. Los arquitectos de este edificio, de hecho, son de Dubrovnik. Así que tienen... Se ve bastante diferente a Dubrovnik. Es muy diferente, pero de hecho sí se parece a Dubrovnik. ¡Wow! Pero bueno, de regreso el coche. Así que, otros cambios aquí en el interior. Bueno, nos encantan los asientos. Son muy cómodos, nos encanta. Pero estos ya estaban en el nevera, ¿no? Sí, estaban en el nevera. Sí, la forma que tienen. Ahora son de alcantara. Y también ya tienen el nuevo gráfico. Tiene esos toques de carreras. Nos reventamos la rueda en el interior. Ok. Se pusimos nuestras monedas en el exterior. Sí, creo que también queda con este color en el exterior. Ahí afuera, sí. Cuando ves en la delantera y después ves aquí el tablero. Me gusta cómo conecta el exterior con el interior. Es muy interesante hablar del diseño exterior, del interior. Obviamente tiene más cosas el exterior. Pero hablamos de la alcantara para reducir peso. Que es como una gota en el océano. Pero este coche tiene menos peso. Más potencia. Y muchos cambios debajo de su piel. Para hacerlo más R, más radical, ¿verdad? En un coche a esta escala. Ya le hemos puesto la tecnología para hacerlo lo más liviano posible. Para ahorrarnos otros 35 kilogramos. Y de hecho es muy difícil. No vas a encontrar esa partecita en donde ahorras 35 kilos. En todas partes. Es la suma de todas las partes. Que conseguimos ese ahorro en peso. Ok, muchas gracias Frank. Y averigüemos ahora de las mejoras a la ingeniería. En este nevera R. Este es Matia Renich. Así que tú eres el jefe de ingenieros para el nevera y nevera R. Obviamente le han hecho algunas mejoras. Y el principal es la batería, ¿verdad? Sí. Así que tenemos una nueva celda. Adentro más o menos el mismo paquete de baterías. Así que ahora vamos de 120 kilovatios hora a 108 kilovatios hora. Es menos. Es menos, pero tenemos más potencia. Es diferente tipo de celda. Y más autonomía también. La autonomía probablemente será muy similar. Aún nos falta la prueba completa por autonomía. Pero, ya sabes, obtienes algo de la aerodinámica. Perdes algo con el paquete de baterías. Pero, de nuevo, la batería es más eficiente. Así que todo se balancea. Y esperamos una autonomía similar al nevera. Porque una cosa de Rimats es que ustedes son expertos en tecnología de batería. Otros fabricantes usan su tecnología de baterías. Ok, así que se hizo más pequeña, pero también más potente. Así que hablemos, hablemos de la potencia. Por eso estoy aquí. Matia, platícame de la potencia. Así que el nevera normal tiene 1914. Cagos de fuerza. Que es, ¿por qué ese número? Es 1.4 megavatios, ¿verdad? Así que este, ¿cuánto tiene? Este tiene 2107 caballos de fuerza. ¿Qué son 1.5 megavatios? 1.55. 1.6. Así que subió la potencia de una batería más pequeña. Así que, ¿qué significa eso en cuanto a 0 a 100 kilómetros por hora? Así que puedo explicar por qué este es el caso. ¿Por qué podemos extraer más potencia? De hecho, porque... No, quiero la cifra. ¿Quieres la cifra? De momento vamos a averiguar por qué. Mi número favorito es de 0 a 300. Así que el auto puede ser de 0 a 300 en 8.66 segundos. ¿Eso cuánto es en millas por hora? Espera un minuto. Es casi 190 millas por hora en... 8.66 segundos. Así que menos de 9 segundos. Es medio segundo más rápido que el nevera. Ok, bien. Ok, veamos a velocidades que la gente puede entender. ¿Cuánto es de 0 a 100 kilómetros por hora? Va a ser muy similar al nevera porque... No puedes extraer más potencia en velocidades debajo de 100 kilómetros por hora. Bien, así que ¿de qué estamos hablando? 1.81 segundos. Así que en ese arranque inicial no se va a sentir más rápido que el nevera. Pero cuando sigues avanzando... Después de 100 kilómetros por hora... Eso estará lo que hicimos, sí. ¡Wow! Eso fue algo muy distintivo para mí con el nevera. Comparado con otros autos eléctricos, cuando se disminuye la velocidad... Ese nunca disminuyó. Va a ser un más... Aterrador. Es aterrador. ¿Este coche es más liviano que el nevera normal? Sí, es 35 kilos más liviano. Ok, pero eso no es mucho, ¿verdad? Porque... ¿Cuánto pesa el coche en general? El coche pesa 2.265 kilos. Así que todavía es bastante pesado. Sí, pero tienes que manejar el coche. Te vas a ver que no es como ningún otro coche. En cuanto a la configuración del paquete de baterías... Es lo mismo que antes, así que no tienes ese diseño de patineta. Y una de las cosas que no me gustan de ese diseño es que... Todos los coches se sienten igual en cuanto a su balance. Pero ustedes distribuyen el paquete de baterías para hacerlo más ágil, ¿verdad? Primero que todo, si el paquete de baterías es como un diseño de patineta... No se vería como un hiperdeportivo. Así que desde el inicio tomamos la decisión... De tener un paquete de baterías de forma de H. Así que tienes paquete de baterías abajo de tus pies... Después en el túnel y atrás de la mampara de los asientos. Y esto te permite sentarte más bajo, pero... ¿Sientes que le ayuda a la dinámica a esa distribución? No, sí. Le ayuda a la distribución de peso. Por supuesto con otras cosas y la arquitectura del coche. Pero esto es una muy buena configuración. Sí, me di cuenta que te distraje. Tú querías hablar de la administración de batería. ¿Cómo consigues esa potencia extra? Así que la diferencia de la celda de batería es de hecho... La diferencia más grande viene de la resistencia interna. Así que con esta nueva celda vamos por una resistencia interna... De 22 mAh a 15 mAh. Y lo que significa es que cuando extraes potencia del paquete de batería... Sí, tienes menos calor adentro del paquete de batería. Así que le permite sacar más potencia... Sin, ya sabes, consecuencias. Ok, así que es como un auto de combustión interna... En donde si se ponen muy calientes... No entregan el mismo desempeño... Lo mismo con esto, te permite sacar los electrones más rápido... Sin sobrecalentarlos... Así que no necesitas los ventiladores... Y opera más eficientemente... Que cuando está caliente. Básicamente puedes tener potencia completa en este coche... Hasta el 60% del estado de carga. Todo arriba de 60%. Vas a tener potencia completa disponible con este coche. Ok, así que después del 60% tu potencia se va disminuyendo. Sí, pero muy muy lento. Así que vas a seguir teniendo 1000 kW en 30% de carga. 1500 caballos de fuerza. Hasta en un estado bajo de carga. Así que ni lo vas a notar, ¿verdad? Así que cuando me presten este coche para rancones... Que seguro lo van a hacer, ¿verdad, Marta? Sí, ok, bien. Nos aseguraremos de que tenga entre 100 y 60. Y estaremos bien para el máximo desempeño. Ok, así que puedes sacar electrones más rápido a la batería sin sobrecalentarse. Y eso ayuda a ese desempeño extra. Porque el motor en cada rueda es el mismo que en la nevera. Completamente independiente. Tenemos nueva vectorización de par adentro. Hay control de tracción para poder extraer esa potencia. Y ese es el agarre extra de esas nuevas llantas que tenemos. Ok, Mati. Dices que cambiaron la vectorización del coche. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo es que hicieron eso? ¿Qué es lo diferente? Está ligeramente calibrado. A usar mejor agarre mecánico que tenemos con las nuevas llantas. Ok, esta es la nueva llanta, pero... Son unas Michelin para los Ford Cop 2. ¿Qué es lo diferente? ¿Con la nevera? En la nevera tenemos unas Michelin PS4S. Sí, así que esta llanta es más enfocada, ¿verdad? O sea, este es el tipo de llanta que usas en las pistas. ¿Es la idea detrás de este coche que la gente lo lleva a la pista? Todavía puedes usarlo como una llanta muy buena para todos los días. Se maneja normal en las calles. Sin ningún problema. Especialmente con nuestro nuevo control de tracción. Que de hecho va a usar el máximo de tracción. Que no te va a dar una situación difícil. Así que esencialmente recalibraron el control de tracción para que funcione con esta llanta. Y ya sé cómo es, es muy extraño cuando logran tracción con un alto eléctrico. Porque puedes tunearlo muy finamente, pero no sientes mucho como conductor. Y reduces la potencia que va a la llanta, ¿verdad? Y ni siquiera lo notas. Es una locura. No, no hagas cosas raras. De hecho controla magia. Tenemos de hecho muchos magos. Yo diría a nuestra compañía que hacen ese tipo de cosas. Así que esa es la llanta. ¿Qué hay de los frenos? Se ven similares para mí, pero ¿son diferentes? Se ven similares, pero son diferentes, sí. Primero que todo, no tienen cobre. Esto nos permite llegar a ciertos mercados en donde está prohibido para el 2025. Pero también tienen nuevas salidas de refrigeración, así que... Así que son frenos EV2 que tienen mejor desempeño en cuanto a termales. Si haces un frenado constante y duro, estos van a aguantar más sin tanto desvanecimiento. ¿Hay algo más que le hayan hecho? ¿Como la suspensión o algo así? ¿Han reprogramado eso? La suspensión es la misma, pero el coche se sentirá diferente. Primero que todo, con el paquete aerodinámico. También con la llanta y la nueva vectorización. Es un coche que sea aún más divertido de manejar en un camino de curvas. Frank ya habló de la aerodinámica, pero... No me dijo el número exacto de carga aerodinámica, así que... En cuanto a kilogramos, ¿cuánto tienen en general? En cuanto a carga aerodinámica y a qué velocidad. Así que es 350 kilómetros por hora. Tenemos 400 kilos de carga aerodinámica, que es 15% más que en el nevera. Pero aún así, logramos tener 10% mejor de eficiencia aerodinámica. ¿Cómo? Ya he hecho la forma del coche. Logramos un mejor desempeño en cuanto a rastre enfrente. Y eso nos permite tener un ala más grande atrás, que también es fija. Y cae de ese nuevo freno de aire que le han puesto. Así que ayuda al coche como... Eso solo abajo de velocidades de 30 kilómetros por hora. Es muy chistoso, pero de hecho hay funcionalidad aquí con el nevera, pero no tanto. A mí me gusta probar qué tan práctico es el baúl de un coche al subirme en él. Pero creo que en esta ocasión no lo haré porque... No quiero dañar su fibra de carbono. Porque ¿cuánto costaría reemplazar el ala en esto? Tengo que revisar eso. No tengo la cifra aquí. ¿Cuál es la velocidad máxima de esto? Si mejoraron la aerodinámica, hay menos arrastre. Hay más potencia de las baterías. ¿Qué consiguen? De hecho es lo mismo que en el nevera, así que... Tienes una velocidad homologada a 350 kilómetros por hora. Pero con un evento especial podemos subir hasta 412 kilómetros por hora. Un momento. Es 412, creo que eso son 256. 257.5 millas por hora. ¿Y por qué lo hicieron exactamente igual? Tienes un ala trasera fija, así que... Esto de hecho no nos permite ir más rápido que eso. En el nevera puedes mover el ala y cambiar el arrastre. Pero dijiste que es más eficiente. No entiendo. Sí, lo es, pero... No sé. Es más... Es más... Perdón, necesitaba solo un momento para mí mismo. No entiendo. ¿Cómo puede ser más aeroeficiente? Sí, no puede ir más rápido y tiene más potencia. Porque estás empujando el coche demasiado hacia el piso. Ese es el factor limitante. Más carga dinámica. Creo que necesito regresar a la escuela. ¿Tiene más comparaciones en cuanto a los tiempos de vueltas? ¿Este con el nevera? Eh, lo hicimos en nuestra pista dinámica en Ardo. Este coche es 3.8 segundos más rápido. ¿Y qué tan larga es esa pista dinámica? Alrededor de 4 kilómetros. Ok. Es... Un número bastante grande. Y no estamos hablando de ese bóbalo. No, no es una pista para el manejo. O sea, una pista de carreras de verdad. Así que la carga aerodinámica, la potencia y los frenos funcionan. Para darte ese mejor tiempo de vuelta. Y las llantas. Ok, así que obviamente... Es más rápida en la pista. Es más rápida a 306 kilómetros por hora. Sale energía mucho más rápida de la batería. Con el nuevo paquete de baterías. Tiene todos estos elementos de diseño extra. ¿Cuál es el precio comparado al nevera normal? Así que este coche cuesta 2.3 millones. Y el nevera normal es 2 millones. Así que 300 mil libras extra. Para ese desempeño extra. Ese desempeño ese... Así que ¿por qué alguien compraría el nevera normal? O la gente que no le gusta cómo se ve el ala. Sí, ya sabes. Nosotros pensamos que... Este es un tipo de coche diferente. Así que... O no si pensamos que la gente elegiría el nevera básico porque... Porque su diseño es ligeramente menos pronunciado. Por ejemplo. Yo soy el tipo de persona que si tuviera el dinero, definitivamente elegiría este. Así que eres más nevera y definitivamente. Siempre elijo la R. Rebelde. O Relentless. Relentless. Sí. Sí puedo ser eso. Tal vez no radical, pero sí tienes razón. Relentless. Ok. Corre, Mats. Escucha, muchas gracias, Matia, por haber repasado el coche con nosotros. Te lo agradecemos. Así que díganme lo que piensan. ¿Ustedes elegirían si es que tuvieran la habilidad de comprar uno? ¿Elegirían el coche normal? O el R. Díganme en los comentarios. Pero bueno, si quieren ver más videos, denle clic en las ventanas de video. Y si le dan clic a lo bocar wow, podrán irse a suscribir a este canal. Gracias por vernos.